Hola, mi nombre es Jefferson Moreno Nieves, yo soy abogado defensor privado en litigios penales. Soy abogado por la Universidad de San Martín de Porres, tengo estudios de maestría en la misma casa de estudios, una maestría también en la misma casa en enseñanza del derecho y una adicional en litigación oral y sistema acusatorio en la Universidad de Medellín. Lo que pasa es que en realidad es excepcionalísimo. La figura del funcionario de facto en realidad viene y es permitida en determinados supuestos a nivel administrativo, es más, es legal, es regular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los miembros del Tribunal Constitucional podrían ser el mejor ejemplo. Cuando un miembro del Tribunal Constitucional cesa en el periodo que le corresponde ejercer funciones como tribuno, pero el Congreso de la República está disuelto o finalmente por un retraso en la elección debida no lo hacen, bueno, el tribuno sigue ejerciendo funciones. Entonces se convierte de cierta forma en un funcionario de facto, un funcionario de hecho, porque administrativamente él no puede abandonar el cargo hasta que exista otro miembro designado. Igual sucede, por ejemplo, con los directores de hospitales en provincia. Césas en el cargo, pero no puedes dejar el cargo hasta que llegue un nuevo reemplazo legalmente designado. Entonces de cierta forma te conviertes en un funcionario de facto. Entonces ese concepto en realidad viene del derecho administrativo. Es permitido en el derecho penal a partir de una serie de casos en los que la Corte Suprema se ha podido pronunciar a sí mismo el Tribunal Constitucional, pero parece ser que la base fundamental de su uso es la misma. ¿Por qué se permite a nivel administrativo? Porque lo que se protege o lo que se intenta proteger es finalmente el debido ejercicio de la función pública. ¿Qué pasaría con ese hospital sin director? ¿Qué pasaría con el Tribunal Constitucional sin un miembro? Entonces necesitamos de esa institución. Básicamente creo que el mismo fundamento tiene la ampliación a nivel de derecho penal. Porque en el derecho penal, acuérdense, si uno analiza los delitos contra la administración pública en donde debamos rescatar la figura del funcionario o servidor público, tú encuentras un primer momento en la tipificación de delitos donde parece ser que efectivamente tienes que ser funcionario o servidor público para cometer delitos contra la administración pública. Pero pasa que el propio derecho penal en un primer momento se adelanta esa visión, acuérdense ustedes, que un funcionario puede responder penalmente por un delito contra la administración pública sin haber ejercido cargo público. Bastaría con ser electo. ¿Ven que se adelanta un ratito pese a no ejercer funciones públicas todavía? O puede pasar con el caso de los árbitros. los árbitros no son funcionarios públicos, pero a efectos penales son considerados autores de delitos contra la administración pública. Entonces dénse cuenta que el derecho penal también amplía ese círculo. En un primer momento obviamente lo restringe, no solamente a concepto de funcionario, pero en otros o lo amplía o lo adelanta. ¿Por qué hace eso? Porque entiende que lo que hay que proteger es precisamente la función pública. Y es en esa misma lógica que la Corte Suprema, aunque sin decirlo por supuesto, porque esto no lo han respondido literalmente, pero la Corte Suprema lo que hace es reconocer que una persona que finalmente está ejerciendo funciones de un cargo al que ha accedido de manera irregular finalmente afecta el ejercicio de la función pública y por lo tanto debe ser sancionado como delito contra la administración pública. Hay dos concepciones en realidad respecto al funcionario de facto. Una concepción amplia y una concepción restringida. La concepción restringida es la que ha adoptado la doctrina y la jurisprudencia peruana. Hay un gran artículo que tiene escrito el profesor César Nakazaki sobre este tema. El profesor Fidel Rojas también tiene un pequeño desarrollo en su última publicación de delitos contra la administración pública. Pero lo que habría que revisar obligatoriamente es la jurisprudencia de la Corte Suprema o una reciente que acaban de emitir la 442-2017 de ICA. Y la Corte Suprema reconoce que la visión que se va a establecer a nivel peruano es la visión o el concepto restringido del funcionario de hecho. Y para eso establece tres presupuestos. Primero, tiene que existir legalmente un cargo. Porque para que tú seas funcionario de facto, tiene que existir el cargo de yure. Es decir, ¿qué basas, qué funciones vas a ejercer si es que no existe legalmente un cargo? Entonces, tú necesitas como primer requisito la existencia legal del cargo. En el caso, por ejemplo, que la Corte Suprema analice en esta casación que les estoy comentando, la 442-2017 de ICA, se trata de un auxiliar de requisitorias que finalmente lo que hacía era trabajar en una especie de recaudador a la señora que vendía productos al interior del Poder Judicial. Entonces, la Corte Suprema se pregunta, primero, ¿existe ese cargo tipo recaudador de nexo para depositar la plata? No, no existe. Entonces, no puede ser un funcionario de facto. Primero, existencia legal del cargo. Segundo, tú necesitas posesión del cargo. Una posesión de buena fe, una posesión pacífica y una posesión continua. Es decir, tú te consideras un verdadero funcionario. No consideras que estás ejerciendo funciones que finalmente no te corresponden, sino que alguien te ha designado, miren, alguien te ha designado, un competente, un funcionario competente te ha designado o te ha trasladado esas funciones. Puede ser de manera escrita, incluso la Corte Suprema dice, puede ser de manera oral también. Igual cuando analizaron el acuerdo plenario de delito de peculado, establecieron que la designación o la atribución, esa vinculación que hay de tener un funcionario con el patrimonio del Estado puede darse de manera oral. Entonces, tú necesitas, como segundo requisito, esa posesión en el cargo. Esa posesión, ¿quién te lo da? Una designación. El problema es que esa designación es nula, es irregular, no te la debieron hacer. Pero tú te sientes de buena fe permanentemente y continuamente ejerciendo esas funciones. Y tercero, tú requieres, como tercer presupuesto, apariencia de legitimidad. Es decir, para el mundo, tú eres el funcionario. No hay ninguna irregularidad al respecto. Como la ejerces de buena fe, no existe ningún inconveniente sobre tu aparente legitimidad. Ojo, que el título a través del cual te han designado es nulo, pero aparentemente es legítimo. Acuérdense ustedes que un funcionario público finalmente puede acceder gracias a elección popular, gracias a nombramiento o gracias a la ley. En este caso, el funcionario de facto accede a esas funciones, no por ninguna de las tres. No por elección, no por nombramiento, no por la ley, sino por una designación nula. Alguien lo ha designado de manera irregular. Entonces, esos son los tres requisitos que deben cumplirse para que se pueda considerar en un caso en concreto a un funcionario de facto que pueda cometer delitos contra la administración pública. Revisan el código penal, van a encontrar que en relación a los delitos contra la administración pública, no se pueden cometer por particulares y otros se pueden cometer por funcionarios públicos. Entonces, en un primer momento, cuando uno habla de delitos contra la administración pública cometidos por particulares, encuentra el delito de usurpación de funciones. Y en los casos de delitos contra la administración pública, encuentra diferentes delitos, especulado, cohecho, colusión, etcétera. Esos los podría cometer el funcionario de facto. Entonces, en principio, a primera vista, un usurpador de funciones jamás ha accedido al cargo a través de un designamiento nulo. O sea, el funcionario de facto recibe una designación y finalmente gracias a esa designación ejerce funciones. Pero recuerden que esa designación es nula, es irregular. Entonces, sigue ejerciendo esas funciones aparentemente legítimas, pero con un designamiento nulo. El usurpador de funciones, no, porque el usurpador de funciones ni siquiera tiene una designación que sea nula. Simplemente lo que hace es ejercer funciones de un cargo al que jamás ha accedido. Entonces, en principio, tendría que tratarse de un particular que no ha sido un funcionario, que en su momento nunca ha sido un funcionario regular y que luego se convirtió en un funcionario de facto, o que simplemente accedió a esa función a través de un designamiento nulo, sino que simplemente es un particular que se para en la esquina y dice a partir de ese momento voy a dirigir el tránsito, soy efectivo policial. Entonces, ahí tiene una primera diferencia. Pero puede pasar que un funcionario público se convierte en un usurpador de funciones, claro. Por ejemplo, yo les acabo de poner el ejemplo del director de un hospital en provincia. Tú no te puedes ir hasta que llegue tu reemplazo, pero resulta que llega tu reemplazo, tú ya te deberías ir y sigues ejerciendo funciones. Entonces, dense cuenta que ya no serías propiamente un funcionario de facto si no serías un usurpador de funciones, porque ya existe un funcionario en el cargo del cual tú ya no deberías seguir ejerciendo. Ese quizá debe haber sido el caso más emblemático respecto a este tema. ¿Cuál era el problema? A ver, como todos saben, Vladimir Montesinos fue imputado, no sé si condenado debidamente, pero la cosa es que imputado respecto de ser autor del delito de peculado, ya que siendo jefe de facto del SIN, del Sistema de Inteligencia Nacional, se apropió de dinero del Estado para financiar la campaña de su co-acusado, el señor Bedoya Viván. Entonces, el tema era este. Vladimir Montesinos, bueno, es el tema de análisis del caso, por lo menos. Vladimir Montesinos en la formalidad ejercía el cargo de asesor del SIN, pero en la realidad ejercía funciones como jefe del SIN. Entonces, la Corte Suprema dice, caramba, en realidad tú ejercías estas funciones de facto, por lo tanto, si tienes esa relación necesaria y exigida con los bienes del Estado por parte del delito de peculado, así que puedes ser condenado por delito de peculado, por apropiación. Pero, si me permiten a mí, recapitulemos un poquito los requisitos que ha establecido la Corte Suprema. Que, ojo, en el caso de Vladimir Montesinos, no se analizaron tal cual se están analizando ahorita. Pero, por ejemplo, primer requisito, existencia legal de un cargo. ¿Hay un cargo o no? Sí, por supuesto. ¿Legalmente existe el cargo de jefe del SIN? Correcto. Primer requisito cumplido. Y tú estás ejerciendo funciones de facto de ese cargo, no hay problema. Segundo, ¿hay una designación nula? Es decir, ¿hay una posesión del cargo de buena fe, pacífica, continua? Podríamos discutir. El presidente delega verbalmente en ese asesor y le dice, ¿sabes qué? A partir de este momento, tú vas a ser jefe del SIN. De facto. Verbal. No hay una designación en papel. Tercero, ¿hay una apariencia de legitimidad? Es decir, el señor Vladimir Montesinos actúa ante el mundo, ante los demás funcionarios, y todos saben que sus órdenes son legítimas, porque es jefe del SIN, aparentemente él es jefe del SIN. Él considera que su designación ha sido regular, pese a que así no debió haber sido, es decir, pese a que la designación fue nula. Sí, claro. Entonces, cumplen los tres requisitos. Repito, ese análisis jamás se hizo en la sentencia propia de la Corte Suprema, y tampoco en la sentencia del Tribunal Constitucional, que se interpuso gracias a una acción de avias corpus, que finalmente interpuso su co-procesado el señor Bedoya Viván. La opinión no va a ser muy objetiva, porque como ustedes saben, yo soy abogado en el caso, pero voy a tratar de ser lo más jurídico posible, lo más académico y fuera de caso. Vamos a analizar los requisitos. Uno, el cargo de primera dama en el mundo, y además, bueno, principalmente en nuestro país, no se encuentra regulado. No se encuentra regulado por diferentes razones. Una primera razón podría ser que finalmente se evita llevar a la ley un supuesto en el cual la persona finalmente no ha sido elegida, sino que accede a esa posición por la elección de un familiar directo, en este caso el esposo. Podría ser simplemente dejadez de legislativo, pero la cosa es que el cargo no está regulado. Entonces, si no está regulado, quiere decir que una primera dama no tiene la calidad de funcionaria pública. Tiene que partir de ahí. Independientemente de quién sea la primera dama, por eso trato de ser lo más jurídico y objetivo posible. independientemente de quién sea la primera dama, ese cargo no constituye título habilitante para que se pueda considerar la persona funcionaria pública. Pero Jefferson, podría ser que en algún caso concreto esa primera dama ejerza funciones que no le corresponden. Ok, entonces analicemos. Primero, ¿existe legalmente un cargo? Eso es lo primero que habría que responder y eso va a depender mucho de la imputación que hace Fiscalía porque como tiene que existir un cargo que tú vas a ejercer en el que finalmente eres funcionario de facto, ¿cuál sería ese cargo? Jefferson, lo que pasa es que la primera dama, Nadine Heredia, lo que hacía era dirigir el país. Es que hay un cargo, pero ya hay un presidente en la República. Entonces, no podrías tener dos presidentes en la República en un mismo momento. No, Jefferson, en todo caso, ¿podrías ser premier, presidente del Consejo de Ministros? Tampoco. ¿Ministra de alguna cartera? No, tampoco. Entonces, tienes un primer problema respecto a la existencia legal de un cargo. Pero bueno, finalmente ya podrías rascando un poquito y estirando el concepto decir que, bueno, lo único que exige el requisito es que exista legalmente un cargo. Yo creo que sí existe legalmente el cargo del presidente de la República. Ok, bueno. El segundo requisito es el de posesión del cargo. Es decir, que el cargo se ejerza de buena fe, de manera pacífica y de manera continua y que además esa designación que la señora o la primera dama ejerza ese cargo se haya hecho a través de designamiento nulo. Primero, tienen un problema probatorio porque habría que probar que a alguien le delego o la designo en ese cargo. No podría, imagínense ese supuesto. Yo soy ministro de, no sé, economía y digo, de facto quiero que tú, Jefferson, ejerzas funciones, ¿qué funciones? Las mías. Entonces, tendría que ser obviamente una función ajena a la propia que yo ejerzo, ¿no? Como quien finalmente que yo estoy delegando. Entonces, tienes ahí un segundo problema. Pero finalmente la posesión tiene que ser de buena fe, tiene que ser continua y tiene que ser pacífica. Es decir, se tiene que establecer que finalmente yo me considero en el cargo. Que yo creo que la designación que han hecho en mí es correcta, es válida, aunque esté equivocada porque es irregular. Por ejemplo, voy a ponerlo así. El presidente de la república ejerce diferentes funciones y una de esas funciones me las delega a mí. Yo considero que es regular, aunque es irregular, porque para eso el presidente de la república tiene un sistema establecido de designación de facultades. Para eso existe el consejo de ministros, por ejemplo. Entonces, tienes un problema en esa designación porque esa designación no podría ser de buena fe o el ejercicio de esa función por parte de la primera dama no podría ser de buena fe, no podría ser pacífica y no podría ser continua. Y el tercer requisito sería el de apariencia de legitimidad. Como tú consideras que la designación que te han hecho o la atribución de funciones que te han hecho es legítima, es legal, aunque en realidad es nula, tú te presentas ante el mundo en esa calidad. O sea, tú tendrías que llegar a un lugar y decir, bueno, yo soy el presidente de la república. O segundo, buenas, yo soy el ministro o yo soy el presidente del consejo de ministros. Entonces, no existe esa apariencia de legitimidad. Por lo tanto, al no cumplir estos requisitos es imposible que una primera dama, sea quien sea, pueda ejercer funciones de facto. Quedaría el análisis si es que finalmente podría ser usurpadora de funciones. Y en ese caso, sí, es posible, jurídicamente es posible. Ya tendríamos que ingresar a un tema probatorio caso a caso, ¿no? Porque, ¿qué tendrías que probar? Que siendo un particular ilegalmente ejerciste funciones de un cargo totalmente ajeno y al que ni siquiera había sido designada. Entonces, eso va a pasar por un tema probatorio, pero además la imputación tendría que cambiar porque ya no podría ser autora de algún delito contra la administración pública, sino por ser un particular que ha ejercido funciones que no le corresponden, el título tendría que variar a la calidad de complicidad, la que tú consideres sea complicidad primaria o secundaria. Y obviamente eso te va a llevar a analizar la calidad del aporte que haya dado supuestamente la primera dama. Presencia Elegalmente Gracias por ver el video